ATV presenta Entrevista con la historia Usted está guardando la entrevista, lo sé, en diez minutos En esta silla que está acá, estará el presidente de los bolivianos y hablaremos sobre muchísimas cosas que usted quiere saber Espérenos, aguárdenos una tanda de anuncios y volvemos Entrevista con la historia Buenas noches, bienvenidos a este nuevo ciclo de entrevistas de ATV y tenemos el placer, el honor de inaugurar precisamente este primer programa con el presidente de los bolivianos Evo Morales Ayma Presidente, gracias por venir Bueno, muchas gracias por esta invitación para poder conversar temas importantes para Bolivia sobre todo el debate previamente con relación a la Haya Precisamente sobre la Haya Antes de entrar al fallo mismo Como ser humano, como presidente de los bolivianos ¿Qué sintió el momento cuando usted escuchó que era adverso? Cuando estaba ahí, lo vi en plena sala y los jueces iban dando el fallo contrario a nuestros intereses, claro Bueno, primero tenemos mucha confianza y mucha esperanza Una parte de los fallos que era la obligación de negociar con Chile Después de que hemos decidido ir a la Haya Hemos revisado bastantes documentos, gracias al equipo jurídico nacional e internacional y tenemos todos los argumentos Por ejemplo, para qué se ha creado la Haya O es decir, la Corte Internacional de Justicia Para hacer respeto de derechos de los pueblos Para hacer justicia Y tanto documento, tantos compromisos de Chile Tanto apoyo internacional Además de eso, la resolución de la OEA Con participación o con aceptación de los cancilleres de Chile Y esto es seguro, seguro Y quiero ser muy sincero con el pueblo boliviano De que el fallo iba a ser a favor de Bolivia Especialmente con relación a la obligación de negociar Un acceso soberano a la Haya Nacional Pacífico Pero cuando escuchamos Dodeó mucho, duele mucho Seguramente todo el pueblo boliviano Y tener razón la Corte Pero no importa, no está terminado acá Por eso digo una parte de las conclusiones De este informe de la Corte Internacional de Justicia Yo soy muy optimista No termino acá En un momento de la CIA Después de escuchar este informe final De esta demanda El equipo jurídico nacional Algunos aquí Miembros del equipo jurídico internacional A los expresidentes La lucha sigue La vida sigue No termina acá Y por eso Sería importante que el pueblo se informe Y un saludo A algunos ex cancilleres A nuestro agente ante la Haya Doctor Eduardo Rodríguez Va explicando la verdad Sobre el contenido del fallo El fallo para mí tiene pros y contras El fallo tiene Ventajas y desventajas Y el pueblo tiene que saber eso Porque lamentablemente algunos grupos Hacen aparecer como Estaría todo perdido Y que es totalmente falso Bueno, la mayor parte de los bolivianos Piensa como usted Porque una encuesta que ha publicado Los periódicos Los tiempos Y el deber Señala que el 80% de los bolivianos Y que es similar En El Alto En Cochabamba En Santa Cruz En La Paz Hay diferencia de un punto Pero no importa El 80% de los bolivianos Creemos que todavía hay vías Para la recuperación marítima Yo siento que hay muchas vías todavía Especialmente tomando en cuenta El mismo fallo De la Corte Internacional de Justicia Pero no solamente los bolivianos Acabo de informarme Por ejemplo, diría Que más del 70% de los chilenos Afirman y reafirman Que hay un tema pendiente con Bolivia El 73% lo publicó la tercera Que es un periódico serio Imagínese Y un porcentaje también piensa Que hay que dar César sobre el tema del mar Con soberanía En el pueblo chileno ¿Eso qué hace ver? Evidentemente Como en los años De la invasión chilena Hacia Bolivia El año 1879 En grupos oligárquicos Contranacionales Extranjeros Invadieron Con fines totalmente económicos Pero a esta altura Eso se repite Escuchando la opinión Del pueblo chileno Ahora, además De estas encuestas Hay la búsqueda De otras vías Porque pienso que de momento No se va a poder negociar Con Chile Por lo menos Por un tiempito Unos meses Unos años Piñera está muy cerrado Y aunque nosotros Quisiéramos hablar Piñera ha sido claro Pero Me parece que debemos Buscar otras vías Hacia la salida al mar Vamos a buscar Otras vías Justamente agarrado De los documentos Que deja ahora La Corte Internacional De Justicia Y eso Nos sirve totalmente Y por eso El optimismo personal Como también ahora Conversando con otros Sectores sociales En las reuniones En estas visitas Que hago A los municipios Conversando Y algunos hermanos Que no están informados Pues hay dolor Como todo sobreperdido Y creo que es importante Seguir informando Aclarando la verdad En base al fallo De la Corte Internacional De Justicia Presidente ¿Nos equivocamos En algo en la Haya Al plantear lo nuestro O simplemente fue que Los jueces fallaron Conservadoramente? Yo digo Que no hay ningún error La defensa Bien argumentada Bien planteada Yo siento que ha habido Miedo de la Corte Miedo de la Corte En obligar La obligación Negociar Tomando en cuenta El contexto internacional Solo te pongo un ejemplo Palestina Israel Claro Si la Corte Dice Tiene la obligación De negociar ¿Cuántos problemas Se presentarían A la Corte? Ese es mi cálculo Yo estaba comentando El día martes Cuando llegué Al vicepresidente En esa reunión Pequeña reunión Que hicimos en Alto Después de Estar a la Prima Retornando Descansé un rato Me desperté Y pensé ¿Por qué La Corte Puede fallar La obligación De negociar Porque hay Argumentos Jurídicos En base a las Naciones La Carta de las Naciones Unidas Pacto de Bogotá Tantos argumentos Y el compromiso chileno Además El compromiso chileno Todo un continente Dice que hay que resolver El tema del mar Como América Las resoluciones De la OEA ¿Por qué? Yo pongo Yo pienso Yo fuera Presidente de la OEA Decir O atender A un Estado Ustedes Tienen la obligación De negociar Imponer una obligación Y viendo tantos Problemas internacionales Y pienso Que por eso Ha tenido miedo Esa es mi conclusión Es lo que pienso Y quiero aprovechar Esta pregunta ¿Qué dice La OEA Los documentos Del 24 de septiembre De 2015 Con relación Al tema De la competencia Y quiero aprovechar Esta oportunidad Sí, claro Adelante Párrafo 16 Objeción preliminar Chile y Bolivia Obtuvieron su independencia De España En 1818 Y 1825 Respectivamente Al momento De su independencia Bolivia tenía Una costa marítima A lo largo Del Oceano Pacífico Con una extensión De 110 kilómetros 24 Pero El primer octubre De este año Ha mejorado Esto Y que dice Antecedentes históricos Y fácticos Chile y Bolivia Obtuvieron su independencia De España En 1818 Y en 1825 Respectivamente En el momento De su independencia Bolivia Tenía Una costa De más de 400 kilómetros A lo largo Del Oceano Pacífico Eso es fundamental Porque hay una parte De la historiografía Chilena Incluso el presidente Piñera En algún momento Dijo que Bolivia No nació con mar Y que el mar Siempre les perteneció A ellos Exactamente Por eso vengo A aclarar esto Revisamos algunos documentos Para la demanda No siempre puedo Revisar todo Pero escuché A los abogados Algún grupo chileno Dice Bolivia nunca Tenía mar Nunca tenía acceso Al Oceano Pacífico Y ahora la corte Afirma que tenemos Más de 400 kilómetros Sobre El Oceano Pacífico La corte Por tanto El mundo sabe ¿Quién es la corte? La corte Es creada Por las Naciones Unidas Para resolver temas Como las controversias Entre los estados Y afirma Esto Aquí Es el grupo Que dijo Que Bolivia No tenía Salir al mar Pierde Y ahora tenemos Este documento Y no solo eso Yo diría por ejemplo Lo más importante De esta Del primero Ah también Del 24 de septiembre Podemos leer tanto Pero lo más importante Las disposiciones Del tratado de paz De 1904 Establecidas En el párrafo 40 No aborda Expresa Ni tácitamente La cuestión De la supuesta Obligación de Chile De negociar El acceso Sobre a Bolivia De Bolivia A la opción Pacífico En opinión De la corte En opinión De la corte Por lo tanto Los asuntos De contrabias Son asuntos Que no fueron Resueltos Por acuerdo Entre partes O por laudo Arbitral O por decisión De un tribunal Internacional Ni regidos Por acuerdo O tratado De invigencia A la fecha De la celebración Se refiere al pacto De Bogotá Dentro Dentro Del sentido Del artículo Sexto Del pacto De Bogotá Mira El párrafo 54 Textual La corte Concluye Que las cuestiones De controversia No son asuntos Ya resueltos Por arreglo De las partes O por laudo Por el laudo Arbitral O por decisión De un tribunal Internacional O regidos Por acuerdos Tratados O tratados O tratados De invigencia A la fecha De la conclusión Tratado De 1904 Tratado De invigencia Que es tratado De 1904 No son resueltos El presidente De Chile Tengo documentación Permanentemente Dice Con el tratado De 1904 Se ha resuelto El tema Bolivia Chile ¿Quién pierde aquí? ¿Gana Bolivia? ¿Pierde Bolivia? Bueno Con esto Queda claro Que hay un tema Pendiente Eso dice la corte Y además Dice que Aunque no hay Obligatoriedad De Chile Para negociar Que Bolivia Y Chile Han tenido Una tradición De negociación Y de alguna manera Dice Hable Negocia Esa es la Conclusión final Así es Vamos a llegar A hacer tu comento En este momento Entonces Falsamente Dice Algunos políticos Gobierno de Chile Que con el tratado De 1904 El tema Está resuelto Y la corte Dice No está resuelto Eso es lo más importante Ahí Bolivia Gana Ahora ¿Qué dirá Chile? ¿Qué dirá Sus gobiernos Que dicen Que con el tratado De 1904 Se viene resuelto Creo que tenemos Esa declaración De Piñera A ver Vamos a preguntar Arriba Si la tenemos En nuestros archivos Ahorita la vamos A buscar Pero para que Que conste Y el párrafo De mil El párrafo 165 Además de eso La corte Recuerda que De conformidad Con el párrafo 3 Del artículo 2 De la carta De las Naciones Unidas Todos los miembros Deberán resolver Sus controversias Internacionales Por medios pacíficos De tal manera Que la paz En la seguridad Internacionales Y la justicia No sean No sean Puestas en peligro Este párrafo Establece La mira Este párrafo Establece La obligación General De resolver Disputas De una manera Que preserve La paz Y seguridad Internacionales De la justicia Está claro Clarísimo Está claro Si bien Quiero que sea Para el pueblo Boliviano Si bien No hemos podido Conseguir Ante la Haya Que la Haya Diga La obligación Negocial Con Bolivia Pero estos Argumentos Estos párrafos Este Este Que está En el fallo Yo diría Damos pasos Importantes Hoy día Estaba leyendo Por ejemplo La entrevista Del ex Canciller Fernández Sí Gustavo Gustavo En En Un periódico local Sí En el periódico local Dice Que antes Antes La Nación Sabía La Liga De Naciones Igual había rechazado En 1929 29 creo Sí Mira Y no es la primera vez Pero aquí Sacamos más ventajas Porque ahora El mundo entero Está informado Cómo Bolivia Nació con el mar Ahora tiene Además de eso Que el tratado De 1904 No ha resuelto El tema del mar Entre Bolivia Y Chile Además de la solidaridad Porque yo creo Que uno de los grandes Logros bolivianos Es haber logrado La solidaridad Del Papa Y de muchos pueblos Incluso de gente Dentro del propio Pueblo chileno A mí Muchos a mí Me han escrito Y me han dicho Somos solidarios Con ustedes Y la parte final Dos párrafos finales 175 175 Y 176 En 175 Evidentemente Dice No puede obligar A Chile A negociar Pero El 176 Otra vez ¿Qué dice? La corte No obstante La conclusión De la corte No debe entenderse Como Un impedimento A que las partes Continúen Su diálogo E intercambios En un Espíritu De buena voluntad Con el objeto De abordar Asuntos Relativos Al enclaustamiento De Bolivia Cuya solución Ambas Han reconocido Como un asunto De interés mutuo Con la voluntad De las partes Es posible Realizar Negociaciones Significativas No puede obligar Pero invocamos A seguir dialogando Y yo creo Que Cuando la derecha Chilena No gobierne Ese país Las cosas Van a cambiar Hay un sentimiento En Chile De que se debe Solucionar esto Eso Eso Nos sorprende Esta encuesta De hoy ¿No? Que hay un tema Pendiente Hay interés Resolver Pero yo a veces Me preguntaba Si bien La corte dice No hay una obligación De negociar Pero con eso ¿A quién favorece? Por supuesto No nos favorece A Bolivia Pero ellos Se perjudican también Pero tampoco Al pueblo chileno Claro Favorece A siete empresas Que están En toda la costa chilena Siete familias Que son dueñas Del mar chileno Sí Es impresionante Esa es nuestra Profunda diferencia Se hablaba de políticas De temas sociales De programas sociales Bueno Cada estado Por supuesto Tiene su derecho De decidir Cuál es el camino El mejor camino Para su pueblo Respetamos Sus políticas De privatización Pero eso no A favorece Al pueblo chileno Es otra diferencia Presidente Haremos un pequeño cortecito Volvemos Ya con la declaración De Piñera Y también Le voy a preguntar Sobre Puerto Bus Le voy a preguntar Sobre Hilo Las otras opciones Nos han cerrado Una puerta Pero hay otras puertas También para salir De la casa Ya volvemos Enseguida Entrevista con la historia Entrevista con la historia La Corte Internacional De Justicia De La Haya Ha hecho justicia Y ha puesto Las cosas En su lugar Estableciendo En forma clara Y categórica Que Chile Nunca ha tenido Tampoco tiene Ni nunca Incumplido Ninguna obligación En materia De derecho internacional Ni en sus relaciones Con Bolivia Y por lo tanto Chile Como siempre lo ha sido Es un país Que no solamente Cumple con el derecho internacional También cumple Y respeta Los tratados Que firma Y por supuesto Hace cumplir Y hace Respetir Y hace Respetar Esos tratados A los otros países Tal Como lo hemos afirmado Siempre Chile nunca Ha tenido Ninguna obligación Ni la tiene Hoy día De negociar Nuestro mar Nuestro territorio Ni nuestra soberanía Y tal como siempre Lo hemos dicho Chile Es un país Que Tiene Un Afán Una actitud Y una disposición De Ahí está La respuesta Sencillo Para que el pueblo Puede informarse La corte Que dice La corte Teniendo en cuenta El objeto De la controversia Como se ha Identificado Anteriormente La corte Concluye Que las cuestiones En controversia No son No son Asuntos Ya resueltos Por arreglo De las partes O por El lado Arbitral O por decisión De un tribunal Internacional O regidos Por acuerdos O tratados Invigencia A la fecha De la conclusión Está claro La corte No le da la razón Y Piñera Se está queriendo Pasar de vivo Vamos Pero a lo que decíamos Antes del corte Se cierra una puerta Pero hay otras puertas Todavía Para nuestras exportaciones Para conectarnos Con el Con el Atlántico Y con el Pacífico Pero antes de eso Bueno Y tú Estamos pensando Estamos evaluando Cómo Se es vía Naciones Unidas O directamente A la corte Internacional De justicia Pedir una aclaración Una enmienda Una aclaración Sobre estas contradicciones De la corte En la parte histórica Reconoce Hasta en la parte Judica Reconoce Y dice No tiene la obligación Entonces vamos a Tal vez decidamos Vamos a evaluar Profundamente Estoy pensando También convocar Normalmente A los expresidentes Los expresidentes Conjuntamente Cuál sería El mejor camino Pero internamente Como gobierno Estamos evaluando He pedido A sus abogados Nacionales No pude reunirme Con el hermano Doctor Eduardo Rodríguez Nuestro agente También tiene su opinión Quién sabe Va a ser importante Que ese argumento Con sus documentos De la corte Pedir alguna aclaración Alguna enmienda Ese es el otro paso Que vamos a continuar Porque aquí no termina Felizmente la corte Nos dice Hay un tema pendiente El tratado de 1964 No ha resuelto Bolivia nació Con 400 kilómetros Sobre la costa El único El único Yo diría Repito Dile que se termine Esta injusticia Creo que esa es la lección Más importante Así es Ahora Quiero informarle Por ejemplo El 14 de este mes 14 de este mes Está llegando 9 mil toneladas De carga Para empresas Privadas Bolivianas A Puerto Hilo Ah bueno Y acabo de terminar La reunión Con el hermano Vicepresidente Con el gabinete político Me recomienda Que vaya a recoger La carga Claro En vez de que llegue Por los puertos chilenos Y ya estamos llegando Por el puerto peruano Por el Hilo Se genera un proyecto Que tenemos He conversado bastante Con los expresidentes Del Perú Como ya en Tomala Bastante conversamos Ahora con el nuevo presidente Está dando Muchas facilidades He escuchado El mensaje De los transportistas Transporte pesado De importación De exportación Cualquiera Mónica vamos a convocar He escuchado también Las palabras O la versión De la Confederación De Empresarios Privados Hay que explorar Otros puertos No nos vamos a quedar acá Somos optimistas Felizmente nos hemos unido En torno A la salida al mar Al margen De esa lucha Continuará Pero también Experar otros puertos Y por eso Esta noticia Saludo al empresario Privado Que llega 9 mil toneladas Son 300 400 Trailers Que ya vamos a empezar A entrar por el puerto De Alí Y los transportistas Que dijeron Que van a ir Donde se les diga A puertos argentinos A puertos peruanos Donde sea Que están dispuestos A colaborar Esa lección De unidad Debería mantenerse Vamos a mantener Yo siento Que una gran Conciencia nacional Siento que Hay ese espíritu De liberarnos De ciertos Bloqueos En puertos Puertos chilenos Acaba también De informarme Nuestro hermano Conciera Diego Pari Que otra vez Paro En el puerto De Arica Caros parados Yo siento Que es Intencionado Nos quieren Afectar Económicamente Otro problema Que tenemos Chile Gana Metiendo contramando A Bolivia Y Bolivia Pierde Y aprovecha Esta oportunidad A los hermanos En la frontera No fácilmente Podemos ser Instrumentos De ellos Para que ellos Nos dañen Económicamente Esa es otra lucha Personalmente Vamos a Hacer Conferencias Uniones Con los compañeros Que viven En la frontera Para que ellos Cuadrigen A las fuerzas armadas A la policía En la lucha Contra el contramando Muy bien A ver Precisamente Ese miedo chileno Al progreso De Bolivia Creo que es lo que Está primando Para no darles Una cosita tan pequeña Que pedimos nosotros Un corredor Frente a tanta cantidad De kilómetros Que tienen ellos De costa Porque Cuando usted comienza A ser presidente De Bolivia La diferencia Era 13 veces Entre la economía Boliviana Y la chilena Chile era 13 veces Más grande En su economía Ahora ya solo es 7 Y al paso que veamos Posiblemente En unas décadas más Podamos Igualarlo Sino superarlos Ellos Permanentemente Nos investigan Nos estudian Yo saludo A las fuerzas armadas En las reuniones Que tengo A las 5 de la mañana Casi de cada Cada lunes Investigan También Tienen información Cómo estudian Nuestra agenda A 2025 En la parte económica Con la industrialización Cómo Bolivia Va a crecer Con Etanol Cómo vamos a crecer Ellos están Permanentemente Investigándonos Y yo diría Inclusive Ahora Nuevamente Se repite la historia Los tiempos Con los tiempos De Andrés Santa Cruz Calaumana De 1829 A 1839 Espero no equivocarme Cuando Andrés Santa Cruz Era presidente De Bolivia Era el país Más próspero El mejor país De la región Perú Perú tenía problemas Argentina Problemas Aunque en Chile Siempre manejaba Las oligarquías En esos tiempos ¿Y quién ha dado Golpe de Estado? ¿Quién ha dado Golpe de Estado? Andrés Santa Cruz La oligarquía chilena Con la oligarquía Boliviana De entonces Su detención En Chile Expulsada de Europa ¿No? Y ahora Cuando Presidentes Expresidentes Dicen que No dialogo con Evo Esa otra conspiración A nuestro proceso A la revolución Democrática Cultural Quieren vetar Quieren buscar Otros seguramente Otra línea política Para poder Hablar Y otra vez Perder Perder otros Más de 100 años Dialogando Pero nunca resolviendo Los problemas Con Chile Entonces Yo siento que Llegó la hora Más siempre De esta unidad ¿No? Unidad Pero también Seguir fortaleciendo Nuestra economía Se sabe que hoy día Enamoramos una planta De cloro de potasio En En Salar de Junis Y en ese momento Comentamos Llamando a Luz ¿Cómo ha quedado Contento la gente? Porque estamos dando Pasos importantes Que es parte Que es parte De nuestra agenda patriótica En la parte económica Y el cloro de potasio Para quien no lo sepa Es muy importante En la medicina Por ejemplo Para el tratamiento De diarrea Y otros males Pero también es Un fertilizante Muy importante Y además Sirve también Para el reciclado Del aluminio O sea que Mercado para el cloro De potasio Hay Y esta es parte Ya de la industrialización En el Salar A propósito ¿Cómo estamos En lo del litio? Un temito más Para complementar Dentro de las industrias Que existen En el mundo Sobre el cloro de potasio Estamos En el noveno lugar En el mundo En América Latina Estamos en el tercer lugar Yo en mis términos populares Digo Ahora con las potencias Fácilmente podemos Codearnos Quienes somos Claro Y además de eso Quiero que sepa El pueblo boliviano Esta industria Del estado Del pueblo boliviano Y con la plata Del pueblo boliviano Hemos gastado 188 millones de dólares De nuestras reservas Internacionales Y va a producir 350 mil toneladas Año Nos ajustamos Lo mínimo Vendiendo la tonelada Tonelada En 220 dólares Solamente 200 200 mil toneladas Al año En 5 años Pagamos nuestra deuda Claro Es una inversión Una inversión Y con nuestra plata Además de eso 100% del estado Ahora Y como hemos avanzado Yo me acuerdo perfectamente Que Que países europeos Asiáticos Especialmente Las privadas Solo pensaban En llevárselo A la materia prima Y me acuerdo Cuando viajé A Corea del Sur Me llevaron A la autoridad A ver Una planta De batería De litio Y pregunto ¿Cuánto cuesta eso? 300 millones de dólares En ese momento Pienso ¿Cómo yo no puedo Conseguir 300 millones De dólares? Vamos a conseguir Y hagamos Joimela de eso En Bolivia No, 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 no Claro Son celos Celos en la parte Del conocimiento científico Transferencia De tecnología No quieren eso Ya Me aguanté Ya ahí viene la idea Con el hermano vicepresidente No, tenemos que empezar Nosotros Industrializar Nuestro litio Empezamos Los laboratorios Ya la planta piloto Una vez fui a visitar Al Salar de Uyuni Jóvenes Profesionales Estudiando Aunque bajo El asesoramiento De extranjeros Todo el laboratorio Trabajando Daban ganas de llorar Hemos empezado Preguntaba ¿Dónde estudiaron ustedes? En Tomás Frías De Potosí Uto de Oruro Algunos de la EMI Todos bolivianos jóvenes Después ya la planta piloto Gastamos como 20 millones de dólares Ahora Después de que hemos aprendido Vamos Ahora ¿Qué quiere hacer con litio? A sumarse Y no solamente venir A llevárselo a la materia prima Estamos con litio Vamos a empezar En Bolivia Para llegar hasta Batería de Atitio Es el gran proyecto que tenemos ¿Con el gas? Con el gas Falta la petroquímica Está suspendido temporalmente Que tiene que ser en Iacuiba Pero ese es un proyecto grande Con hierro Estamos ya empezando en En Mutum En Mutum Ese es otro proyecto grande Etanol Se imagina ustedes Ese es un gran proyecto Al margen de lo que hicimos Las plantas separadoras De líquido La planta GNL Usted sabe ¿Por qué el pueblo Se ha levantado? Los semenerdistas Los milistas Los adenistas Querían instalar Una planta de GNL En puertos chileno No del Estado Sino de empresas privadas De mandar gas A Estados Unidos A California A California Y se levantó el pueblo chileno El pueblo boliviano Y ahora tenemos Una planta de GNL Están atendiendo acá Vamos a atender Al Perú A otros países Ya están negociando Otro tiempo Importante Recordar La nueva generación Cuando llegamos al gobierno Solo se exportaba Gas natural Y el GLP Se importaba Yo no podía entender ¿Cómo vamos a importar GLP? Y la primera tarea Era instalar La planta Separadora de líquidos En río grande A partir de ese momento Ya no importamos Vamos a decir poco exportamos Y con la planta de Yacuiba Más todavía De Carlos Villegas Carlos Villegas El 95% de GLP De Paraguay Es Que nosotros mantenemos A Paraguay Claro Porque antes les dábamos Todo el gas rico Con todo Con los líquidos Y gratis Así es Y ahora estamos separando Así es Presidente vamos a hacer Otro corte Permítame Muchas gracias Enseguida volvemos Continuamos con el presidente De los bolivianos A ver Hablando de fertilizantes Que tienen que ver Con ese cloruro de potasio Con la industrialización De la urea Y todo eso ¿Cómo vamos con el tema De seguridad alimentaria Presidente? Mira Al margen de Ya no importar fertilizantes Porque antes Se importaban fertilizantes De Canadá De Estados Unidos Estados Unidos Donaba permanentemente De Japón Se compraba Japón también donaba A terminar eso Ahora estamos exportando Fertalizantes Antes se importaba Ahora se exporta Es un cambio profundo Y Por ejemplo Con la urea Que viene del gas Hay buena información Está mejorando La producción agropecuaria Pero Una cosa es fertilizante Lo otro es importante El riego A mí Antes me entregaba Me gustaba Entregar Unidades educativas Campos deportivos Ahora me está gustando Entregar e inaugurar Sistemas de riego Como las hermanas del campo Lloran en ese momento Antes solamente Tenía tierra Pero sin agua No hay producción O es producción Solo anual Ahora Todo el año produce Hay un problema Que se presentó Hay mucha producción De pequeño Mediano productor Y el precio Está bajando Por eso esta mañana En Santa Cruz Recomendaba Como tener Pequeños proyectos De industrialización Al margen de grandes Proyectos de industrialización Entonces Vamos bien Esto es lo más importante El trigo siempre va a ser un problema Todavía Porque hay una No hay una Tanta mentalidad De producción de trigo Máximo es llegado A un 50 60% de producción Otro Trabajamos Subimos Bajamos Subimos Y Que también un poco Se está subvencionando El tema del consumo Del pan Y la solución Afecta para mejorar También la producción Yo tengo mucha esperanza Que va a seguir mejorando El tema de producción agropecuaria Nuestra Nuestra política ¿Qué es? En tema de Industria agropecuaria Pequeñas Medianas Ahora grandes También como Con San Benaventura Nosotros no quisiéramos Obreros Agricultores Quisiera que los Pequeños Medianos Productores En tema agropecuaria Sean nuestros socios Nos garantizamos La industria Como Estado Ellos Materia prima Y todos ganamos Bueno Es el caso del azúcar Para el etanol ¿No? Son pequeños productores Y medianos productores De caña Que van y venden A los ingenios Para que ahora puedan Producir el alcohol Así es Ese es Es el modelo Y este modelo Está siendo replicado En algunos países Está investigando Porque en algunos países Será Estado Dueño de la industria También de la materia prima Y Campesinos Obreros Ahora no Y en otros casos El privado Dueño de la industria Pero también Su 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 materia prima Ahora no Ese es nuestro modelo Y eso vamos a ampliar En muchos productos agropecuarios Ahora Hablan mucho En Santa Cruz De Puerto Busch Para poder Tener el ingreso Hacia el Atlántico Cualquier Cualquier Problema que se presente Como de la Haya Con esta No obligar a Chile Para Negociar Un acceso soberano Al océano pacífico Nos obliga ahora Mirar otras formas De cómo resolver Nuestros problemas De una De un Si no es error De un problema Una oportunidad Y hay Nuestra obligación Ahora priorizar Así como el Tremio Oceánico Pero sobre todo Puerto Busch Ahí tenemos Dos propuestas Si va a ser Ferrocarril Del Mutú Hasta Puerto Busch Va a ser Una Una Un río artificial Para exportar O camino carretero Camino carretero Ya tenemos avanzado Consolidamos eso Eso camino carretero Ferrocarril Y hay Lindas propuestas Que sea una Una Como un río Artificial Hasta el Mutú Que sea como Canal Canal Con pontones Con pontones De exportación Costaría como 100 millones de dólares Hay propuestas Concretas Entonces eso Vamos a debatir Hay que priorizar Pero vamos a prepararnos Me gusta mucho La idea de los canales Porque eso ayudaría A cuidar la ecología Pero además Usaría aguas Que ya están ahí Y además No afectaría en nada Porque el agua Está bien y sale Es una región El Pantanal Hermosa De verdad Yo fui a dos veces Es interesante Muy lindo Un gran puerto En Puerto Busch De exportaciones Y desde Las serranías Acaba de las serranías Del Mutú Después ya es planicia Hasta Puerto Busch Son como 100 kilómetros Y es la propuesta Y quiero Quiero que sepa El pueblo boliviano Vamos a priorizar Este proyecto De interacción Y de exportación Importante de productos bolivianos Y el tren bioceánico también Esa es otra tarea Está muy avanzado Tengo mucha expectativa Esta última Y la última visita Por ejemplo Con el presidente De Sánchez de España Quiere sumarse Porque hemos avanzado En base A Suizo-alemán Ya Está previsto Estamos en gestión Es como viajar A acordar nuevamente Con La primera canciller De Alemania Ángela Merkel Ángela Merkel Esa es una Otra responsable Tenemos tantos negocios Aquí quiero decir Un pequeño paréntesis Hermano Mira Antes Tal vez llegaba Plata de Europa Europa Con motivo de ayuda Directo de Estado a Estado Cooperación O ONGs O privadas ¿No? Ahora más bien La plata se va De Bolivia A Europa Con la compra De tecnología Yo hablé Hablo directamente Usted sabe Que soy muy sincero En el directo Y en mis términos Digo ¿Está pasando eso? Ya Con el Parlamento Europeo Que ha visitado Hemos decidido Cómo avanzar Un acuerdo Comercial Yo dije Respetamos Su libre mercado Pero aquí Tenemos una política De complementariedad De comercio Y de complementariedad Así que hay que Damos Hay que combinar Las dos cosas Algunos rubros Pueden ser de competitividad Y algunos de complementariedad Y hemos acordado Y hemos pedido Al canciller Para que pueda acelerar Estas negociaciones Para tener un acuerdo Comercial con Europa Justamente para Bajar Este déficit En comercio Tenemos un déficit Nosotros Más compramos Ellos poco nos compran Claro Tantas nos tienen que comprar Yo les digo Sin ser tantas Sí Hay que mejorar Vamos a comprar Estamos a tarea Ahora En tema del tren España quiere sumarse Rusia quiere sumarse Tiene información Está baribando También quiere sumarse A este proyecto Inglaterra Este No estamos solos Porque esto Va a ser como Otro canal de Panamá Claro Eso es en el fondo Y si hablamos De tiempos de Incario Es el Capagrián De aquellos tiempos Es un gran proyecto Apoyado por UNASUR Y felizmente Los países de Europa Se suman para este canal De Panamá Para un tren bioceánico Además De países De la región Como Perú Como Brasil Como Paraguay Que también van a ser parte De este tren bioceánico Casi el 50% De los países De Sudamérica Se benefician Directamente Tres países De Paraguay Uruguay Incluso Argentina Nos han planteado Oportunamente Cómo ser parte Por el río Paraguay Paraná Paraguay Es un gran negocio El que vamos a hacer Me alegra mucho Y creo que todo esto Está mostrando Que la economía boliviana Va a seguir creciendo Como ha venido creciendo En los últimos años Con datos de Incluso del Banco Mundial ¿No? Sí A mí me ha sorprendido Hoy día Nos llega este dato Del Banco Mundial Y Que el frente económico En Sudamérica Lamento Argentina Con menos De crecimiento Brasil Con 1.2% Chile 4% Así Pero Bolivia Primero en Sudamérica Nuevamente Informa del Banco Mundial 4.5% 4.5% De crecimiento Nos sorprende Y en toda América Con Panamá Empatados 4.5% Pero nos gana República Dominicana 5.8% De crecimiento 2018 Antes Bolivia Nunca aparecía Con los datos De crecimiento económico Ahora Por Quinta vez Primero En el crecimiento económico En Sudamérica Es el modelo económico Que ya hemos parido Mediante la Asamblea Constituyente Pero también Con la lucha En los momentos sociales Esto nos alienta Bastante Y casi seguro Espero no equivocarme Realmente nos equivocamos Porque somos seres humanos El próximo año Mi estimación Sin consultar Al Ministerio de Planificación Sin consultar Al Ministerio de Economía O expertos En temas de inversión Los que llamaron Permanentemente Al tema De crecimiento económico Mi calco Del próximo año Puede ser 5.5% De crecimiento económico Ahora ¿Qué importante Es que sea sostenido? Porque Chile Evidentemente Este año Puede crecer al 4% Pero su tasa De crecimiento Ha sido del 1.7 Los últimos años Yo tengo datos Acá por ejemplo 2006 Era 1.3 2016 Perdón 2017 1.5 1.3 1.5 Ahora 4% Pero además ¿Cuál es la diferencia? Allí crece Como también Paraguay Perdón Panamá En base al sector privado Y no bajo La inversión del Estado ¿Cuál es la diferencia? Entendí así La diferencia Cuando el Estado invierte Las utilidades De esa inversión Es para el pueblo Cuando el crecimiento Económico De un país Es en base al privado Las utilidades Por supuesto Respetado también Bolivia Pero es para Es para Para el privado Y no es para el pueblo Aquí nosotros Con nuestras utilidades No descuidamos Al aspecto laboral Pero también inversión En el aspecto social Esa es nuestra responsabilidad Es la ventaja Que tenemos Vamos a ir a otro corte Enseguida Cuando volvamos Vamos a hablar De los jóvenes Las perspectivas El futuro ¿Qué les va a decir El presidente De los bolivianos A aquellos muchachos Muchos de ellos Que ni habían nacido Cuando Evo Comenzó su presidencia Ya volvemos Entrevista con la historia Entrevista con la historia En su mensaje A los bolivianos Del 6 de agosto El presidente Decía que mínimamente Hasta el 2025 La economía boliviana Registrará 50 mil millones De dólares De producto interno Bruto El presidente ¿Vamos a poder cumplir eso? Porque es un salto Creo que usted estaba Antes de ser gobierno En los 10 mil 9 mil 500 millones De dólares De PIB Y hemos pasado ahora A 37 mil 38 mil Digamos Pero llegar a 50 mil Mira Algo novedoso Cuando llegamos A los gobiernos Redondeando Nos dejaron En 180 años Con 9 mil Millones De dólares Del PIB Y En 12 años 28 mil Millones De dólares Y el año Pasado Llegamos A 37 mil Millones De dólares ¿Y ese milagro Por qué ocurrió? Yo sigo convencido Es la nacionalización Pero también tomamos Algunas políticas Importantes Por ejemplo El tema de la austeridad Yo me acuerdo siempre De 40 mil Bolivianos 40 mil Bolivianos En Carnaval El presidente A 15 mil A veces también Me ha dolido Como a los funcionarios Los servidores Subalternos Hicimos sufrir Un año Y me ha dado Un bono De mil bolivianos Pero después De que ha empezado A crecer nuestra economía Ya hemos incrementado 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 Quiero nuevamente Refrescar la memoria Al pueblo boliviano De diputado Yo ganaba 25 mil bolivianos De presidente 15 mil bolivianos Ahora estoy ganando Como 21 mil bolivianos Todavía Lo que ganaba Diputado No gano de presidente ¿No? Esa es toda Una política De crecimiento económico De inversión Pero también De austeridad Y con esta plata ¿Qué hemos atendido? El tema de educación Había una demanda Histórica De ítems Tenemos todavía Pero muy poco Usted recuerda Al inicio del año Todos los departamentos Marchaban por tema ítems Ahora no hay Algunas regiones La población También va creciendo Al margen De la nacionalización Al margen De los Programas económicos Que hemos implementado Ha sido importante Fundamental Para el crecimiento económico El tema De la nacionalización También quiero Expresar mi preocupación Las reservas Internacionales ¿Cuánto eran? 1700 millones En 2014 En 2014 Llegamos casi A 15 mil millones De reservas Internacionales Ahora estamos Como con 10 mil millones Yo me pregunto ¿Por qué hemos bajado? ¿Cómo hay que subir? Hay problemas Algunos problemas Que estamos debatiendo Y pensamos resolver Esos problemas Yo pedí Al ministro de Economía Planificación Al presidente Del Banco Central De Bolivia Al gerente O presidente De Banco Unión Al ex ministro De Economía Dicho Arce Va a juntarlos Todos A debatir ¿Cómo poder superar Ese problema Que se presenta? ¿Pero de 1700 10 mil millones Sigue siendo plata? No totalmente Claro Además Los ahorros sirven Para ser gastados Cuando se necesitan ¿No? Para que te permitan Después ahorrar más Así es Y las nuevas generaciones Deben estar convencidos Mínimo 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 Vamos a tener 50 mil millones De dólares Al 2025 Entonces vamos a estar Sobre 60 Rumbo a 70 mil millones Ahora Eso molesta A algunos países Como Chile Es una verdad Porque ya no hay Estas diferencias Profundas Esas asimetrías En temas económicos Entre Chile Y Bolivia Y con otros países Y también Si quisimos revisar Por ejemplo El salario mínimo Nacional Antes Era el último Ahora Ya no es el último Bolivia En salario mínimo Nacional Eso decía En ese momento Que sin descuidar El aspecto laboral Estamos garantizando La inversión Para el crecimiento Económico Presidente Bolivia es un país Lleno de jóvenes A diferencia de Europa De otros países Aquí Todavía hay una Gran cantidad De jóvenes Los jóvenes Van a ser mayoría ¿Qué futuro Les espera? Pues primero Los jóvenes Tienen que identificar A los enemigos De la vida A los enemigos De la humanidad Yo Ahí no puedo equivocarme El capitalismo El imperialismo Es el primer enemigo De la vida El primer enemigo De la humanidad Por tanto Es enemigo De las futuras generaciones Leí Algunos documentos Y informes A veces En los periódicos A los países Donde ha vuelto El neoliberalismo ¿Qué dice? Si quieren tener casa Tengan plata Cuando el Fondo Monetario Internacional Domina la economía O asesora O define políticas Económicas Para un país Ahí no hay Programas sociales Me estaba recordando El día El último miércoles El ministro de Economía Nos informa Que había venido A visitar A Bolivia A El Fondo Monetario Internacional La semana pasada Y él también Ha confirmado Viendo que el crecimiento De Bolivia Va a ser 5.5% Pero recomienda Según dicen O sugiere Por lo menos Que hay que Eliminar los bonos Las rentas Como siempre Lo que está haciendo En Argentina En este momento Primera tarea Segunda tarea Estas inversiones Que hacemos Un día decía Por ejemplo Esta industria De cloruro De potasio Acá es para Evo Acá es para Álvaro Es para nuevas generaciones Los programas sociales Los programas productivos No es para esta generación Bueno ya Nosotros vamos avanzando Y es para nuevas generaciones Y lo más interesante Hay una conciencia De teoría Con relación Al medio ambiente El día Un día Estaba Hace 3 o 4 días En Sucre El saludo Del hermano alcalde De Sucre Organizó Una Plantar En corto tiempo Miles de arbolitos Y he visto Puros jóvenes Universitarios Las juventudes Pero también En niveles secundarios Con sus plantitas A plantar Esa es cuidar El medio ambiente Esos programas Deben ser Generados Por las juventudes Que nos digan Que hay que hacer Tenemos Políticas Hay normas A veces Tal vez Gracias a la asamblea Legislativa Plurinacional Somos buenos Para aprobar Normas Y nos falta Cómo implementar Esas normas Cómo aplicarlas Cómo poner en práctica Las normas Tanto para los jóvenes Como también Para las mujeres Hasta dentro Del momento indígena Originaria Son los sectores Más abandonados En aquellos tiempos Entonces Hay que seguir Debatiendo La incorporación Claro Tienen fuerza El trabajo Esa es otra tarea Otra responsabilidad Y la inversión En el sector agropecuario Va a ser tan importante Pero además de eso Ahora, ¿qué estamos haciendo? Mira, te cuento un datito Tema de energía Cuando llegamos al gobierno Apenas se generaban 750 megavatios Y la demanda interna Era en 700 megavatios No había reserva Reserva Apenas 50 megavatios ¿Se acuerda usted? Una temporada En 2007 Hoy se repartieron Los pocos ahorradores Justamente Para que no falte energía Y año pasado Día pico ¿Cuánto llegamos? 1500 megavatios De demanda interna Pero ahorita ¿Cuánto estamos produciendo? 2.100 megavatios Entre enero Febrero Marzo Ya, mucho Vamos a incorporar 1.000 megavatios más 3.100 megavatios No sobra energía Y eso está muy bien Y cuando dijimos Bolivia va a ser El centro energético De Sudamérica Estamos preparados No estoy tomando en cuenta Las plantas hidrolésticas Está la solar Posiblemente Posiblemente en noviembre Ya vamos a firmar El inicio De la energía geotérmica Del departamento de Potosí Tal vez el próximo mes Tal vez este mes Vamos a hacer Otra energía solar Los 50-60 megavatios En Oruro Es energía solar O sea, tenemos solar Eólica Hidráulica Las hidros Termo Termo Es decir Toda la combinación De la geotérmica La geotérmica Y ya estamos acabando De instalar La transmisión De energía argentina De Acuiba Hacia las ciudades vecinas Y para exportar Más de 100 megavatios Posiblemente el próximo año Empecemos exportando 100 megavatios A Argentina Muy bien Esa es la esperanza De las juventudes Muy bien Vamos a hacer Un nuevo corte presidente Y ya entramos A la recta final del programa Muchas gracias Entrevista con la historia Entrevista con la historia Recta final De este programa De extreno En ATV Con el presidente De los bolivianos Presidente Después de 12 años ¿Cómo se ve? ¿Qué ha cambiado en usted? Bueno Por mí siento que no ha cambiado Antes de presidente Siempre estaba con el En el trópico De que se llamaba Con prioridad Entonces me regió No viajaba de interior Como ahora viajo Ahora estoy casi cada día Sagradamente En tres departamentos Cuatro departamentos Tengo un récord Creo que por tres o cuatro días En cinco departamentos En un solo día En tema de gestión Y tal vez posiblemente No tengo tiempo A veces Los compradores Preparan una comidita Almuerzo Desayuno Porque tengo que llegar Otro acto Le digo Por favor Por favor Claro no tengo mucho tiempo Para estar como cuatro o cinco horas Estar reunidos Compartir Eso me falta Para eso me falta tiempo Posiblemente sea eso Hay quien dice que ya no es usted el Evo De hace doce años De la chompita De los botines de obrero Etcétera Que ha cambiado ¿Cómo se ve usted así? ¿Ha cambiado en eso? Puede ser seguramente Se ha dado de calzados Desde el momento que he llegado A la presidencia Hasta ahora Calzados Solo dos veces he comprado Todo regalo Y algunos sin estrenar todavía Realmente alguna ropa Regalo 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 Ya no compro ¿No? Y la chompita Justamente es parte de ese regalo Yo no sabía Que me había regalado Porque me acuerdo perfectamente De presidente electo Tenía que viajar a Europa Asia Un poco de África Una vuelta Y era enero Estaba saliendo en Cuchamaba De mi casa Y la puerta me dio cuenta Europa está haciendo frío Vuelvo a la casa Tengo que buscar Llevar alguna chompa Y encuentro esa chompa Y él nos regaló también Muy bien Metí la chompa Y la chompa así Eso famoso Porque No tenía chamarra Creo Menos sacos No conocía Tal vez Dice la gente Que cambia Porque esté con saco No sé Pero Al margen Que saluda Esas observaciones Ya no sé Antes Quisiera saber ¿Qué debo hacer entonces? ¿Cómo debo hacer? ¿Cómo que debo recuperar? ¿Qué falta? Me reclamaron Alcalde también Dirigentes también Que Presidente Quisiera comer Quedarse un poco Conversar Pero la agenda Es muy apretada Y hemos empezado A entregar cheques A las 5 de la mañana A los alcaldes De un departamento Hemos empezado a entregar Obras a las 6 de la mañana Ya es normal A las 7 o 8 de la noche Entregar obras Hasta más tarde Porque Los compañeros Quieren que vaya A entregar obras Y lamento mucho Algunos alcaldes Algunos dirigentes No usan la obra Sea centro educativo O campo deportivo Hasta que llegue el presidente O vicepresidente Y no se puede Digo Entregue Entregue Obra terminada Hay que dar uso Bueno Pero lo quieren a usted ahí Si quiere que vayamos Hay que sacar tiempo al tiempo Para poder visitar Muy bien Hablando de tiempo Ya no le quito más tiempo Presidente Gracias por venir No, muchas gracias hermano Por esta entrevista Yo sobre todo Quería expresar Este tema Con datitos Leendo Sobre el fallo De la corte Que se bien La corte No acompaña En la obligación De negociar No quiere obligar a Chile Pero otros párrafos Favorecen totalmente A Política Deca poco tiempo Eso nos va a ayudar A seguir En nuestra lucha Para volver A la Oceano Pacífico Y es renunciable No vamos a parar He visto algunos mensajes Asumen responsabilidad Yo he decidido Y recuerdo Algunos comenté Yo primero dije Hay que demandar Al 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 tratado de 1904 ¿Y por qué dije eso? Dije por el tratado De 1904 Entre Panamá Y Estados Unidos Sobre el canal de Panamá Ese era mi argumento Y los abogados Me enseñaron No era el mejor camino Entiendo perfectamente Y no me corro Todo por la patria Todo por la mar Vamos a hacerlo No tiene ningún miedo Y vamos a seguir Uniéndonos Vamos a seguir Explicando al pueblo Y vine a explicar Gracias por aceptar Esta entrevista Para explicar Así y así estamos Felizmente Ahora De 100 Abogados Internacionalistas Así como Ex cancilleres Está entendiendo Que debe ser Totalmente perdido Como han dejado De entender Duele Duele De verdad No compartimos Esa 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 resolución Ese informe O ese fallo De la corte Internacional de justicia Por eso estamos Evaluando Cómo vamos a acudir Si es directamente A la corte O a las Naciones Unidas Porque ellos también Dependen de las Naciones Unidas Demorzar sus contradicciones Y que mejor Pueden corregir Sus resoluciones Muy bien Muchas gracias Gracias Y gracias a ustedes Por habernos escuchado Nos vemos Les dejamos con Contame Gracias Buenas noches ATV presentó Entrevista con la Historia